Buenas noches. Mucho me alegra empezar mis palabras expresando de corazón mis mejores deseos y más afectuosa felicitación a todos los españoles en estas fechas navideñas. A término de este año, quiero, como es tradicional, compartir un conjunto de reflexiones y de sentimientos sobre nuestro desarrollo como pueblo y como nación. Un año 2008 intenso en acontecimientos, del que quisiera detenerme en tres asuntos de especial relieve, como son el 30 aniversario de la Constitución, la lucha contra el terrorismo y la crisis financiera y económica generalizada que atravesamos. Gracias a nuestra Constitución, España ha vivido por primera vez 30 años de democracia plena, que coinciden con los de mayor progreso y modernización en nuestra historia. Por eso, estos 30 años de Constitución deben servirnos no sólo para felicitarnos por lo mucho conseguido, sino, sobre todo, para llenarnos de energía y de confianza en nuestra capacidad de presente y de futuro, para seguir avanzando como gran nación. Capacidad para resolver problemas y alcanzar nuevos objetivos con sentido de Estado, para engrandecer y rejuvenecer día a día nuestra vida colectiva, llenando el corazón de nuevas esperanzas a todos los españoles, mediante planteamientos integradores y solidarios. Para lograrlo, debemos promover una cultura política de ilusión, unidad y responsabilidad, que despierte en todos, jóvenes y mayores, un renovado interés por los asuntos públicos, favoreciendo el mejor conocimiento de lo que nuestra Constitución representa para nuestra convivencia y nuestras vidas. Una Constitución, que construida sobre la concordia y el consenso, el respeto mutuo y la tolerancia, recoge las mejores conquistas de toda democracia avanzada, articula nuestra diversidad territorial y asegura nuestra estabilidad y progreso. Sus reglas, valores y principios son hoy nuestra principal fuente de fortaleza como nación moderna, unida, solidaria y diversa, pues a todos nos guían y amparan para seguir avanzando en paz hacia nuevas metas. Una Constitución que, por todo ello, nos reafirma en la legítima convicción y determinación de que el terrorismo no puede tener cabida en una sociedad democrática, libre y plural como la española, que de forma masiva rechaza su existencia y condena sus actos. Vienen especialmente a mi memoria, en estas fechas navideñas, los nombres de todas y cada una de las víctimas del terrorismo, cuyos familiares están marcados por un dolor que en estas horas siempre rebrota con profundidad e indignación. Me siento muy cerca de sus corazones en el respeto y apoyo que bien merecen, así como en el permanente y emocionado homenaje a sus seres queridos. Nuestros derechos y libertades, empezando por la vida, no pueden ser violados y amenazados por profesionales del terror, por lo que debemos seguir luchando para derrotar al terrorismo. Un objetivo inaplazable que, desde la debida unidad entre todos los demócratas, requiere seguir aplicando todos los instrumentos del Estado de Derecho y una eficiente cooperación internacional. En este sentido, dirijo mi especial felicitación a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a nuestras autoridades policiales y judiciales, así como a las de Francia, por los importantes éxitos alcanzados este año que tanto nos estimulan. Estoy convencido de que, con unidad, voluntad y determinación, el final del terrorismo estará cada vez más cerca. Como decía al principio, este año concluye a sí mismo marcado por los efectos de la seria crisis que estamos viviendo. Más allá de la frialdad de las cifras, me preocupan muy especialmente las numerosas personas que en nuestro país han perdido su empleo. Me preocupan sus familiares y tantos jóvenes que no encuentran trabajo. También cuantos ven amenazados o truncados sus proyectos y aspiraciones. Una crisis que explica los esfuerzos de nuestras autoridades nacionales, europeas e internacionales, por corregir desajustes y adoptar medidas que, con el diálogo y la colaboración de nuestros agentes económicos y sociales, deben centrarse en recuperar la confianza, en respaldar la actividad diaria de nuestro tejido productivo y llegar a nuestras familias y ciudadanos. Unos objetivos que requieren del concurso y de la educación.